No es que tengamos excusas o algo, la plataforma del PAN siempre ha sido, nosotros creemos que las personas con presidencias sexuales diversas, o modificar o tocar el tema del matrimonio entre personas no sexo sexual, a nosotros, porque nos dice el diputado, ustedes agarran una propuesta y modifiquemosla, es que nosotros siempre vamos a defender el tema de la unión entre hombre y mujer como matrimonio. A casi seis meses de la presentación de la iniciativa de ley de libre convivencia, el PAN sigue con la firme posición de no otorgarle derechos civiles igualitarios a la sociedad, pues según su fundamento, eso otorgaría derechos a los homosexuales. Sin embargo, una nueva ley impulsada por el diputado panista Víctor Manuel Sánchez Orozco llama la atención y hace pensar en la doble moral del partido, pues mientras rechazan una ley de derechos civiles, promueven una ley contra la discriminación que entre sus páginas habla de la preferencia sexual y la libre selección de la pareja. En entrevista para Reporte Índigo, los diputados panistas Alberto Esquer y Víctor Sánchez mantienen su posición y agregan fundamentos que resultan irónicos para una fracción que pretende legislar sobre la sanción de actos discriminatorios. Al cuestionar a Víctor Sánchez Orozco sobre su oposición a la ley de libre convivencia y la presentación de una irónica ley antidiscriminación, el diputado respondió que el PAN siempre ha sido firme en sus argumentos y además que lo hace con estudios que lo avalan. Otro problema que nos encontramos con las parejas del mismo sexo es que son inestables. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor ellos no es lo que necesitan realmente el matrimonio, porque el fin del matrimonio, ya lo habíamos dicho, la fidelidad, el tema de la ayuda mutua, el tema de los hijos y otros fines que el mismo Código Civil los contempla. De la misma forma, el diputado resaltó que el problema de salud sobre las parejas del mismo sexo es preocupante. Según sus dichos, los homosexuales viven menos años que los heterosexuales. Por ejemplo, en la calidad de vida se reduce el tiempo que vive, por ejemplo, un heterosexual que una heterosexual. La calidad de vida en el homosexual está entre 6 y 20 años menos que una heterosexual. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, por ahí tengo también el dato de un estudio, el 2% en Estados Unidos son homosexuales de la población. De ese 2%, el 60% está infectado por vida. Es necesario que legislemos a favor de los homosexuales y de las lesbianas porque tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano. Y si tú le facultas la unión bajo un estado civil diferente a personas del mismo sexo, pues va a haber niños viviendo bajo un mismo techo con personas con dos papás o con dos mamás. Para Esquer, la familia debe ser entre hombre y mujer, además de que los niños tienen el derecho a tener una mamá y un papá. En pasadas protestas, el diputado ha manifestado sin conformidad al derecho de adopción e incluso ha declarado que él va a defender personalmente hasta la raya la negativa a una ley de libre convivencia. El tema de la unión entre personas del mismo sexo no solo se ha discutido en la capital de la República. Otros estados han legislado a favor de las figuras de convivencia que benefician a las parejas del mismo sexo. Generalmente, luego de que se legisle en materia de protección civil a parejas del mismo sexo, se legisla para evitar la discriminación de funcionarios públicos y ciudadanos en general. Este tipo de cambios legales han sido referidos como avances en el tema de la discriminación y la homofobia, un tema delicado en el estado de Jalisco, donde Guadalajara contrasta por ser una potencia para el sector lésbico gay, mientras existen posiciones conservadoras y en algunos casos discriminatorias que dicen representar lo que el pueblo necesita.